¿Qué tal, hijos de Esparta? Hoy vlog totalmente diferente. Estamos aquí en Cubo del Vino, que para los que no tengan ni idea de dónde está eso, que vais a ser la mayoría... ¡Oh, que me pillan! Esto está a mitad de camino entre Zamora y Salamanca, justo en la mitad, está a unos 32 kilómetros de los dos. ¿Y por qué hemos venido hoy hasta aquí? Bueno, porque quiero hacer un entreno pre-de farinatón a Salamanca. Y bueno, hoy la idea es llegar desde aquí hasta Zamora, es decir, hacer la mitad de lo que haré el 15 de noviembre. Para el que no sepa de qué va esta movida, es el reto del año, el reto con el que terminaré la temporada de Trivifit, la temporada de carreras, no de vídeos. La cosa es hacer el farinatón, 18 kilómetros con obstáculos, más luego ir corriendo desde Zamora a Salamanca. ¡Más tardes! Sí, habéis oído bien, 18 kilómetros del farinatón con obstáculos, más los aproximadamente 70, cerca de 70, que salen desde Zamora a Salamanca. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale la primera toma de contacto con esto. Reto de hoy, 30 y tantos kilómetros. Vamos a ver lo que sale. Así que nos apuntamos con el Strava. ¡Mira las vacas! ¡Qué fácil me distraigo! ¡Que iniciamos Strava y vamos a ver qué sale de todo esto! ¡Mira! A ver, he parado porque mira... ¡Madre, qué pedazo de setas! ¡Pero mira! ¡Si pa' aquí vive David Cernomo! ¡Mira qué pedazo de setas! ¡Mira! ¡Pero, pero si es que son como mi mano! ¡Tan ganas de hacerme así! ¡Estoy para comerme una a ver si corro más rápido como Mario Bros! ¡Madre mía! Yo voy 10 kilómetros solo Y estoy delirando No voy a mal ritmo Bueno, ahora porque me he parado Pero voy a unos 5 y medio Que para mí es un ritmo de puta madre Y... Voy sorprendentemente bien Voy escuchando Un... Un podcast de Nadie Sabe Nada El programa de Andreu Bonafuente Con... Berto Romero Dios... Si decís que mi humor Es absurdo Deberíais de ver este Me encanta A ver el megaflato de reírme No sé si es... Producente o contraproducente ¡Ah, no! ¡Mira! Tengo miedo a que me acabe anocheciendo Así que... No me voy a entretener mucho ¡Uh! Me encanta correr por las tierras castellas Te llenas Porque... ¿Eh? Te entretienes mucho Con el paisaje El paisaje es súper divertido No es nada monótono Puedes ir disfrutando cada... Cada metro tienes una cosa nueva que ver Me apasiona Me cago en la puta Para los que no lo sepan De Salamanca a Zamora Pasa La ruta de La Plata Que va Corregirme si me equivoco Desde Sevilla hasta Santiago Es decir Es un camino de Santiago Entonces se va genial Porque... No tengo que estar pasando al lado de las carreteras Ni nada Es todo Caminito Además mis articulaciones Web Lo agradecen bastante Aunque ya me está jodido un poquillo la rodilla Para variar ¡Epa! ¿Ahora dónde? ¡Ah! Por allí ¿Veis? Está todo señaladito Así que está para tontos Espero no perderme Bueno, mira Cambiamos un poquito De terreno ¿Qué pasa? Seguimos ¿Sabéis qué pasa? Llevo como... Casi un kilómetro En cuesta abajo Que me ha valido genial Para reponer aire La movida Que esto lo estoy haciendo al revés De como lo voy a hacer Esto es De Salamanca-Zamora Y yo en el farinatón Lo voy a hacer De Zamora-Salamanca Es decir Que ese Prácticamente kilómetro Que cuesta Me lo voy a comer con patatitas ¡Madre mía! Esto no lo veo claro De hecho, ¿vale? ¡Ah! Me senta en castellana ¡Hijos de espalda! Aprovecho para deciros Que me he quedado sin cascos Soy subnormal He pegado un tirón Y me he quedado sin cascos Así que me quedan Unos Más de 15 kilómetros Sin cascos Muy bien Trevia Te queremos Tal y como eres ¡Uff! ¡Tiestos los huevos! Estamos en Villanueva De Campeán Me parece que se llama esto Ahora sí que sí Estamos a Más o menos Mientras de camino Y aquí hay un albergue En teoría Los del camino de Santiago Los de la vía de la plata Hacen aquí noche Pero bueno Ganos me han dado De quedarme en el albergue Pero vamos a seguir A ver si nos da tiempo A llegar a Zamora Antes de que no nos haga de noche Que ya Está un poquillo La noche sobre nosotros Vamos por ello Echo de menos El nadie sabe nada O música O algo Mira ¿Veis esta pedazo de recta? Bueno pues así es todo El camino Si es que parece que no avanzas Me cago en la leche He tenido que aumentar ritmos Porque Se me está haciendo de noche Y echando cálculos No sé yo si llegaré No sé si lo conseguiré No a nivel físico Que ahora mismo voy A 5 5 y 10 Y voy bastante bien Sino a nivel de tiempo Mira que bonito A nivel de tiempo Porque Como si me hagan de noche No me he traído frontal Ni nada de eso Así que Si se me hace de noche En algún pueblo Que haya Que no son muy frecuentes Como veis Me va a tocar parar Pero Aún así Voy a intentar ir a 5 5 bajos A ver si puedo llegar Antes de que anochezca Y mira Una vez que ascribí Que no tenías cuesta Pues toma cuesta acá Pa' que lo goces Y se lió la gozadera 21 kilómetros y medio recorridos Una media maratón Llevo ya Y Entramos en barrera desconocida Más de esta distancia No he corrido nunca Jamás Y ya Cuando corrí la media maratón De Salamanca Ya acabé harto Todavía me quedan Unos 10 kilómetros Pero Estoy ya motivado Y eso que he pasado Un rato malo Porque me he encontrado Con una zona De muchas cuestas Y estoy con el pito Todo duro Porque eso ya está mora Si baby Dios Me ponen las rodillas Uff Mira si no hay nadie Por aquí De vez en cuando Pego berridos Por cagarme en algo Estoy ya destrozado A mí menos mal que no hay Ni hortelanos ni nada Que me doren las rodillas Pego en la puta Pego en la puta Pero es que Zamora Está para allá Uy 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 Y si os dais cuenta El sol Está ya en las últimas Esto no me huele bien Esto a mí no me mola Venga Vamos a ver en que acaba Madre mía Me tengo que acampar aquí Con los lobos Verás Estamos aquí En la movida del peregrino Se llama esto Espérate que no sé Para donde tengo que ir Derecha Derecha Si Vale Esa es Se llama la movida del peregrino Ahí un peregrino Eh Cuenta la leyenda Que ahí un peregrino Dios Estoy tan fundido Que no se me ocurren ya ni bobadas No sé No sé que pollas es eso Me quedan 4 kilómetros ¡Aaah! ¡Que me comen los lobos! ¡Zamora! Ya lo tenemos Kilometrito y medio Y estamos Se me ha hecho de noche Tengo que andar con la linterna del móvil Pero Ya lo tenemos ¿Qué ha pasado? Cago en el puto móvil ¡Ya! 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 Bueno el móvil también está sin batería Pero no me hace nada Venga Solo un kilómetro y medio Y ya lo tenemos Mala de ser Que no llegue al puto castillo O la puta iglesia O lo que sea eso de allí Venga Que esto ya está Pocas veces me he alegrado tanto De ver una ciudad Bueno, sin batería en el móvil Destrozado Sin agua en la camelback Apenas me queda Pero Ya estamos en esta hora Ya estamos, ya estamos Ahora solo queda encontrar un bar Que me deje Un cargador de móvil Para poder llamar a decir donde estoy Para que me vayan a buscar Madre mía, las que lío Bueno, pues conseguido Ya he conseguido un bar Ya he conseguido batería Ya me van a venir a buscar Y mi reto conseguido Unos 30 kilómetros En unas 3 horas Creo que un poquito menos Luego a ver si consigo mirar Strava Aunque Strava se... Bueno, mi móvil se quedó sin batería A lo... Cuando faltaban 2 kilómetros Más o menos Kilómetro y medio Así que no habrá contado todo Pero bueno, aproximadamente Los ritmos de... Van a tener ritmos de 5 O 5 Y 5 5 bajos Me ha sido inviable Los últimos 5 kilómetros O 8 kilómetros Han sido ritmos de 6 6 y algo Pero bueno, el caso es que hemos llegado Hemos llegado Ya estamos aquí Y mirad, eh Vaya vistas A vallos sitios os traigo Aquí con su... Su murallita Eso es el castillo Un puente moderno Un merendero Vaya sitios que me recorro Para traeros aquí, eh Bueno, hijos de Esparta Espero que os haya gustado Esta aventurilla Han sido mis primeros 30 kilómetros Estoy destrozado Tengo los sitios que me abrasan Y... Bueno, os daré mucho la vara Esta semana y la siguiente Con defarnatona salamanca Así que Todas las dudas que vayáis teniendo O cosas que me queráis preguntar De mitas que queráis saber Hashtag defarnatona salamanca Nos vemos en el próximo vídeo A ver cómo estoy mañana Madre de Dios Y mientras tanto ¡A entrenar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!